Hola, bienvenidas a mi canal nuevamente Tenía tiempo que no he pasado por aquí Este es mi primer video oficial Después de haberme casado Así que ya soy una... Ahí está, al revés Ya soy una señora Y pues... Me había tomado un tiempo libre Porque después de casarse Uno como que, no sé, todo queda como hecho un desastre, un revoltijo Y pues ya oficialmente estoy de vuelta Así que no se pueden perder ninguno de los videos que les voy a traer Así que ahora estoy súper inspirada Vengo con una súper mega meta Y es enseñarles todo lo que sé Y todo lo que he aprendido en todos estos años Que tengo maquillando Para que a ustedes se les haga más fácil Y si ustedes se vuelvan unas profesionales O al menos se maquillen como unas profesionales Si están nuevos por este canal Los invito a que se suscriban Y si quieren aprender a hacer este look Sigan viendo Voy a estar usando esta paleta de NYX Off Tropic Y vamos a preparar el párpado con corrector El corrector lo vamos a aplicar en todo el párpado Y difuminarlo Vamos a colocar color Empacándolo en la posición que lo queremos Y difuminando nada más Donde se encuentran los colores Vamos a difuminar un poco la parte de arriba Y agregar amarillo para difuminar Mientras que en la parte de abajo Vamos a agregar los mismos colores Que colocamos arriba Vamos a hacer un ojo de gato sencillo Con este mega eyeliner en color azul De la marca Wet n Wild Colocamos lápiz azul en la línea del agua Y pintamos las pestañas inferiores Con el mismo delineador Antes de colocarnos las pestañas Ponemos máscara de pestañas Y voy a estar usando estas pestañas De CBS Studio Para preparar la piel Voy a empezar con este Attitude Adjuster Que son unas gotitas O es un iluminador líquido Y nos lo vamos a colocar en toda la piel Y esto nos va a ayudar a hacer ese efecto luminoso Que estoy buscando para el look de hoy Ahora de base me voy a colocar esta Que es la State Foundation De Wet n Wild La estoy probando todavía Para hacerles mi review muy pronto Pero la verdad es que Por los momentos No me parece nada mal No soy amante de las bases en barra Sin embargo Esta la estoy usando bastante Voy a estar usando este corrector De Can't Stop Won't Stop de NYX Desde que me llegaron No he parado de usarlo Me parece increíble Tiene una cobertura espectacular Y es muy económico Así que se los recomiendo Cuando me hago los ojos primero Y después hago el corrector O la cara o la piel Me gusta difuminar mucho el corrector Pero con una brocha de ojos Esta es la Large Shade E60 de Sigma Y siento que me ayuda como a controlar muchísimo más Donde estoy colocando El corrector Sin dañar Lo que hice ya de los ojos Si yo fuera a difuminar esto Con una esponja O con una brocha más grande Podríamos dañar lo que ya hicimos Y no es lo que queremos Para el contorno voy a estar usando Esta base Esta es una base En color oscuro Y es de Infalible de L'Oreal Este es en el Tono Cacao Y lo que voy a hacer Son unas pequeñas Marquitas A los lados Y las voy a difuminar Con La misma brochita Para mantener ese efecto luminoso Que quiero para estas fotos Y para este look Voy a sellar el maquillaje Con este iluminador Que es el Mary Lou Y lo que voy a hacer Es agarrarlo de a poquito Y voy a ir sellando Con cuidado Si colocamos muchísimo Este producto Nos vamos a ver Súper brillantes Y no es lo que quiero Sino que quiero Sellar un poco La humedad Con un poco de brillo Para que cuando yo Me mueva Se me vea la piel Súper glowy Voy estresando Este bronzer Que tiene como Unos destellos Doraditos Este es el True Match Lumi Bronzer En el Color Medium Y voy estresando Mi brochita De contorno Si ven La piel se ve Bastante Bastante brillosa No se preocupen Que no se va a quedar Así Vamos a agarrar Terminamos de colocar El bronzer Y ahora Con un polvo Mate En este caso Voy a estar usando El de Huda Beauty Voy a agarrar Poquito a poco Estoy usando La misma brocha Sacudiéndole El exceso De lo que me quedaba Y miren Voy a agarrar Un poquito Nada más Y voy a empezar A matificar Un poco Donde no quiero Tanto brillo Por ejemplo No quiero tanto brillo Acá Voy a colocar Ahora si voy a usar Blush Y para el blush Voy a estar usando Este blush De Paradise Enchanted En el color Just Curious Este es de L'Oreal Y es como Un tono Duraznito Con destellos Doraditos Y una de las cosas Que me encanta De esta colección Es que todo huele A durazno Me encanta Ese olor Bueno Como verán Se ve bastante Lindo El glow Pero para mí No es suficiente Así que voy a estar usando Este Iluminador Espectacular De Wet n Wild Que nada más Cuesta 3 dólares Se llama Precious Petals Y me parece Súper 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 Bellísimo Como ven Wow Entonces lo que vamos a hacer Señoritas Vamos a agarrar Una brocha Les voy a mostrar Mi brocha favorita De iluminador Pero antes de colocar El iluminador Tenemos que colocarnos Un poco de setting spray Para que el iluminador Se agarre Muchísimo más a la piel Y se vea Súper brillante Y ahora Con mi brocha favorita Que es la Top Red Highlighter F35 De Sigma Voy a ir En el highlighter Vamos a agarrarlo Y lo voy A colocar Con cuidadito Y una vez que lo colocamos Lo pulimos La diferencia Aquí se ve un poco de glow Aquí se ve muchísimo glow Voy a estar usando Este labial De Gerard Cosmetics Es el Strawberry Fields Y Dramate Y Es como un rosado Fuerte Y bueno Este es el look final Es bastante colorido Varias personas Me han dicho por ahí Yo no me pondría eso Ni loca Y otras personas Me dicen Me encanta Yo saldría con eso La verdad es que Yo saldría Así A mí me encanta El color Y me encanta Ese efecto Wow Que tiene la gente Cuando ve Cosas diferentes Cuando uno sale así Súper Producido Por así decirlo Con colores Que son fuera De lo normal Siempre vas a tener A las personas Que te van a parar Wow Cómo lo hiciste Wow Quién te lo hizo Qué paleta es esa Qué colores tienes Y como que Eso se siente Súper bien Y me encantaría saber Qué tipo de persona Eres tú Tú saldrías con Esto así todo colorido O la verdad Eres de esas personas Que usa puros neutrales Y mejor Con lo más común Y lo más normalito Déjenmelo saber En los comentarios Recuérdense que tenemos Un giveaway Súper activo En Instagram Que no se lo pueden perder Todas las instrucciones Están en la caja De descripciones Al igual que todos Los productos Que usé La cual La mayoría De los productos Fueron Todos de farmacia No sé por qué No fue a propósito La verdad Y esto me hace pensar Una cosa Creo que les voy a hacer Un video Dedicado solo A hacerse el maquillaje Con productos de farmacia Que son como Los más Accesibles Y no se olviden De darle like A este video Que eso me motiva Muchísimo Para crearles Muchísimo más contenido Y nos vemos En un próximo video Bye Creo que me voy a poner Una peluca Porque no No me quiero peinar Así que Peluca Ven para acá No me quiero peinar 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 Gracias por ver el video.